Se debe tomar conciencia para evitar tirar la basura durante ese recorre a las calles en la gritería, dijo Marvin Torres, integrante de Jóvenes Ambientalistas. Sabemos que la gritería es una celebración cultural popular de Nicaragua muy importante, sin embargo, tenemos que evolucionar también como sociedad en el tema de generación de residuos. Nunca se habla de ese tema, pero la generación de residuos que genera una purísima es grande debido al mal manejo de los residuos. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Mal manejo desde el punto de vista personal, me refiero. Entonces, en ese caso, las personas que deseen ser parte de la actividad, siempre es recomendable, yo diría, que no boten la basura en la calle, que guarden, así como andan en una bolsa con unas cosas, anden en una bolsita para echar la basura, todo lo que van tomando, todo lo que va sobrando, y que por favor la depositen en su hogar al llegar para que sea debidamente transportada a los lugares correctos, ¿verdad? Para que no se genere más basura en la calle de la que ya generamos. Ya sabemos los grandes problemas que genera la basura. El primer problema, la basura son tres problemas. El primer problema es ambiental porque genera contaminación. El segundo problema que genera es que la sociedad en sí, al ver todo con basura, con desorden, eso no crea un buen estado de ánimo tampoco. Hay muchos estudios que tienen que ver con el estado de ánimo, con la forma que las personas se conducen, con la forma que se ve la sociedad. Torres también brindó recomendaciones ante la pandemia que aún se mantiene en el país. El coronavirus es un momentum, una sola ola, ¿no? No es como hay olas, ni segunda ola, ni nada. Es un solo momentum que estamos montados. ¿Qué indica el momentum? La cantidad de pruebas que se haga al día, un número que desconocemos en Nicaragua. Entonces, no esperemos segunda ola, ni esperemos un montón de cosas. Estamos teniendo casos de coronavirus no perceptibles o perceptibles, esos son otros 100 pesos y tiene que ver con la metodología de cómo se está calculando eso, que en el caso de Nicaragua ya sabemos que es desconocido. Entonces, todo el mundo tiene que actuar de la misma manera que actuó en mayo, hasta que haya una seguridad total de que estamos seguros como sociedad. Alguien dice, esperemos la vacuna. Yo no espero la vacuna a corto plazo, para serles bastante francos. Vinieron medio millón de pruebas para que se hicieran pruebas masivas y nunca se hicieron las tales pruebas masivas. También hay que comprar la prueba. Entonces, yo no espero nada de la vacuna. Yo le digo a la gente que se acostumbren a todo el 2021 a seguir usando mascarilla. La primera y la más importante medida es usar mascarilla. Y la segunda, pues obviamente la distancia social. Y la tercera, mantener el aseo personal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.